Hola, hola, mi nombre es Mirna Castellón, estudiante de técnico en gastronomía del grupo 101 y en este vídeo voy a estar hablando acerca de las recetas de la gastronomía salvadoreña y voy a elaborar una receta de empanadas de plátano, que es un platillo típico de nuestro país de El Salvador, que se ha venido realizando desde hace muchos años y les voy a presentar lo que son los ingredientes que vamos a estar necesitando. Para la oleada tenemos un litro de leche, también tengo maicena, azúcar, canela, acá tengo lo que son los plátanos previamente hervidos o sacochados y el primer paso que hice fue poner los plátanos en una olla, cubrirlos con agua y agregar unas rajitas de canela para que le quede un sabor y un olor bueno. Cuando ya estuvo en su punto el plátano, procedí a dejarlos un momento enfriar, después retiré la cáscara y acá los tengo ya listos para procesarlos y el primer paso que voy a realizar es elaborar lo que es la poleada para el relleno de nuestras empanadas. Ahora voy a agregar lo que es medio litro de leche, voy a agregar una rajita de canela y voy a dejar que entre en punto de ebullición y voy a disolver la maicena y la voy a mezclar. Voy a ir preparando lo que es la maicena para cuando nuestra leche ya esté hirviendo, vamos a agregar la maicena. Así que voy a proceder a disolverla. En este caso voy a necesitar leche para disolver. Voy a integrar asegurándome de que quede homogéneamente y que no tenga ningún rumbo. Y ya tenemos listo lo que es nuestra maicena para agregarla. Cuando la leche ya esté hirviendo, está en punto de ebullición, vamos a agregarla. Como pueden observar ya la leche está en su punto de ebullición y voy a proceder a agregar lo que es la maicena. Y vamos a ir moviendo. Le voy a agregar un poco más de leche poco a poco y voy a mezclar homogéneamente. Voy a agregar azúcar. Y la azúcar es al gusto. Como podemos observar ya lo que es la oleada está agarrando una textura. Pero como es para las empanadas, para el relleno necesitamos que la poleada esté más sólida. Así que vamos a mover constantemente por un momento más mientras agarra esa textura. Y así nos ha quedado la poleada. La vamos a reservar y al final vamos a usarla para el relleno. Ahora voy a proceder a triturar lo que son los plátanos para tener la masa para poder hacer los empanadas. Vamos a agregar diapas. Vamos a agregar diapas. Vamos a agregar diapas. Ahora que ya lo he triturado, voy a proceder a amasar con mis manos para que quede la masa más uniforme, ya que tiene el tono crudo. Como pueden ver ya tenemos listo lo que es nuestra masa de plátano. Ahora que ya la tenemos lista, lo que son las empanadas, para ello voy a mojarme la mano de aceite para que la masa no se pegue y voy a tomar un poco de masa de plátano. ¡Gracias! ¡Gracias! Y voy a agregarle un poco de pollado. ¡Gracias! 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 Y la voy a ir colocando por acá. ¡Gracias! 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 Y como pueden observar, así nos han quedado las empanadas. Ya las tengo listas, ya las tengo listas solo de colocarlas en el sartén para mí. Y vamos al sartén. Ya está previamente calentado. Y vamos a colocar lo que son las empanadas. Ahora que ya las tenemos en la sartén, vamos a esperar a que se vayan dorando uniformemente por sus lados. Y luego vamos a retirarlas. Le vamos a ir dando vueltas para que se doren por todos sus lados. En este momento, como pueden observar, ya tenemos acá las empanadas listas. Y vamos a ir sacándolas. Ahora que ya tenemos listo lo que son las empanadas, vamos a proceder a emplatar. Y vamos a tomar una empanada y la vamos a pasar por azúcar. Y la voy a colocar en el plato. Y así nos han quedado lo que son las empanadas. Y las podemos acompañar con un café o una bebida caliente. Así que espero les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.